¡Suscríbete al canal! Primero, queremos saber, ProPanamá, ¿qué hace ProPanamá? ¿Cómo trabaja ProPanamá? ¿A qué se dedica? Bueno, ProPanamá es la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y la Producción de Exportaciones, oficialmente constituida como tal en abril del año pasado, mediante la Ley 207, que nos eleva el estatus que teníamos de ser una agencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para convertirnos en un ente autónomo del Estado, una entidad de derechos públicos, que tiene una junta directiva que está constituida por el Ministerio de Comercio e Industria que la preside, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Propecuario, y dos representantes del sector privado que el señor presidente designa. Y estos siete miembros son los que mandatan las actuaciones de ProPanamá, tanto en la estrategia de atracción de inversiones como en la de promoción de importaciones. Me interesa muchísimo lo que es las atracciones para los empresarios extranjeros. ¿A mí se dedica a eso? Explícame cómo funciona, ¿o qué va a algunos países? ¿Habla con empresarios? ¿Podría explicarlo? Bueno, tenemos una metodología para atracción de inversiones que está basada en nuestra estrategia. Cuando empezó el gobierno del presidente Corticio en el 2019, nosotros desarrollamos una estrategia de atracción de inversiones y un plan quinquenal que ocurre a los cinco años de gobierno. Sin embargo, pues, como todos sabemos, y como ya habitualmente todo el mundo dice, después vino la pandemia, y la pandemia obviamente cambió todo, ¿no? Entonces, nosotros durante esos meses del 2020 que estuvimos en cuarentena, tuvimos que hacer una adaptación de nuestro plan y preguntarnos en primer lugar cuáles eran los sectores que durante la pandemia estaban creciendo y cuáles de esos tenían mayor potencial de crecimiento a futuro. Y luego contrastar eso con la oferta de Panamá que ofrece nuestro país para atracción. O sea que la estrategia cambió un poco. Cambió totalmente, fue un giro total, y cambió también radicalmente la forma en la que desplegábamos la estrategia, ¿no? Porque de la noche a la mañana ya no se podía viajar. Entonces, las agencias, pues, hacemos misiones comerciales, viajamos a ferias para promover la oferta exportable, y como esas cosas radicalmente se detuvieron, pero teníamos que seguir promoviendo porque no podíamos perder los espacios que Panamá ya tenía, entonces tuvimos que adaptarnos, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de exportaciones, desarrollamos una plataforma para hacer ferias virtuales. Hicimos ocho ferias virtuales durante la pandemia, nos aliamos con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que tiene una plataforma para hacer ruedas de negocios, a través de su centro de estudios, hicimos también ocho ruedas de negocios para los empresarios panameños, y desarrollamos, bueno, una página privada de Panamá dentro de la página de Conecta Americas del DIV, en donde hay más de 500 mil empresas de 200 países, entonces Panamá tiene su página allí, y promovemos actividades con las empresas panameñas que están registradas, y todos estos servicios totalmente gratuitos. Y en el tema de inversiones, pues, igualmente desarrollamos una serie de herramientas virtuales, varios site selection tours, que los seleccionadores de sitios son estos profesionales o empresas que se dedican a ayudar a las empresas que se quieren internacionalizar, a ubicar el mejor sitio donde establecer su inversión. Entonces, nosotros hicimos varios tours virtuales, porque como no podían viajar, pues por lo menos para que pudieran visitar el sector logístico, el sector agrícola, el sector digital de Panamá, el tema del turismo. Entonces, pusimos todos estos podcasts y estos tours a nivel internacional a través de las redes y demás, y a través de nuestras embajadas del consulado, que son una herramienta poderosísima de promoción de Panamá, y que siempre nos apoya muchísimo. Y, bueno, logramos con eso, pues, modificar la estrategia, que está basada en tres hubs, el hub logístico, el hub digital y el hub de alimentos, y la promoción de dos sectores específicos, que son el sector de energía y el sector de turismo. Y ahora el centro de nuestra estrategia es el convertirnos en el hub para inversiones sostenibles en América Latina y en el Caribe. Y eso determina el tipo de inversión que queremos atraer y el tipo de empresa que estamos buscando, ¿no? Las corporaciones tipo B, que es la tendencia que hay ahora, de empresas cuyos procesos y productos o servicios son sostenibles y que se desempeñan en todas las áreas de la actividad económica. Entonces, en logística, en el tema de energía, en el tema de producción de alimentos, existen estas e-cores, pero Panamá es parte de la entidad internacional que las agrupa y a través de esa entidad hacemos mucha publicidad, Target, y promociona actividades de promoción específica virtual que le llegan a estas entidades. Es una plataforma. Igual que los site selectors que también nos hemos candidatizado para ser miembros de los site selectors porque hemos hecho ya con ellos varias actividades y queremos ahora ser miembros de esta cámara que es internacional, donde están estas empresas o estos profesionales que ayudan a las empresas a buscar sitios donde establecerse para que Panamá, a través de ProPanamá, pues, dé a conocer esas ventajas particulares o especiales que tenemos. Y hemos estado, pues, trabajando desde el 2019, primero como agencia dentro de la cancillería y después como autoridad. Así es que hemos estado fuertemente promoviendo nuestro país en el exterior. Y todas estas herramientas y estrategias fueron reconocidas este año cuando, pues, en Dubái, en la conferencia de AIME, nos galardonaron con el primer premio como agencia de promoción del continente americano. Que, precisamente, señor embajador, veo que esto de ProPanamá, hay algún tipo de ayuda mutua en los países en este sentido. Sí, nosotros somos parte de una red donde están otras agencias, sin embargo, hay que hacer la distinción porque en la mayoría de los países hay una entidad para atracción de inversiones y otra para promoción de exportaciones. Por ejemplo, en Costa Rica existe ProCommerce, pero también Casible, que es la entidad de atracción de inversiones. Así es que, en el caso de Panamá, nosotros tenemos ambas funciones en una sola institución. Y sí, trabajamos de manera coordinada, pertenecemos al World Investment Promotion Agency Group, que es el WIPA, pero también pertenecemos a grupos donde están las agencias de promoción de exportaciones. Entonces, sí tratamos de ver mejores prácticas y lecciones aprendidas que siempre son muy importantes de compartir, tanto las propias como para aprender de las que han hecho con éxito otros países. Sí, señor embajador, de aquí al resto del año, ¿nos podían nombrar algunas de las nuevas empresas o los servicios que por medio de ProPanamá han llegado al país? Bueno, nosotros, por razón de confidencialidad, hasta que la inversión no se materializa, tratamos de no dar nombres para no crear falsas expectativas o especular, y las empresas usualmente prefieren no dar a conocer hasta que no puedan hacer su establecimiento. Pero, por ejemplo, Redline Blockchain, que es una empresa con la que veníamos trabajando desde el año pasado, ya se ha establecido con éxito en otro país, ahora es miembro de Capateste, la Cámara Panamá de Tecnología, así que es una empresa nueva, es un sector nuevo para Panamá, que es producto de este trabajo que se hace para traer inversiones. Conversábamos fuera de cámara sobre lo que implica lograr que una inversión se establezca, porque si antes competíamos con el resto del mundo, ahora, después de la pandemia, la competencia se ha intensificado en mil por ciento. Países ya no en vías de desarrollo, sino también países desarrollados, son parte de esta oferta que hay ahora, y de esta competencia que hay ahora por atraer la inversión extranjera. Entonces, sí hay que trabajarlo mucho, un primer contacto no basta, hay que tener esa continuidad de propósito, y no desmayar, porque, pues, a veces, ya cuando creíamos que estábamos en el proceso de recuperación económica, ocurre esta situación en Ucrania, que es un peso adicional a este proceso de recuperación económica de los países, entonces, el entorno es siempre cambiante, ¿no? Y tenemos que estar de manera muy constante apoyando al inversionista que está interesado en nuestro país. Sí te puedo decir que en nuestro CRM, que es el instrumento que utilizamos para darle seguimiento a los leads de inversión, tenemos 29 cartas de interés de empresas, que tenemos por ahí un poquito más de 200 leads, que vamos trabajando hasta que ya nos mandan cartas de interés, y, bueno, estas cartas de interés son las que utilizamos para apoyar a esas empresas a que efectivamente realicen su inversión, ya cuando declaran qué tipo de inversión, por cuánto, por qué monto, en qué área, cuánto empleo va a generar, qué tipo de empleo van a hacer y demás, y nos mantenemos dando el seguimiento con las demás instituciones del Estado que a las que les corresponde la actividad económica, si es un tema de turismo, con la actualidad de turismo, si es un tema de zonas francas, o de cine, o de EMA, o de cualquier otra actividad que lleve el Ministerio de Comercio, nosotros con ellos, y también con la Secretaría de Desarrollo de la Competitividad de la Presidencia, CERCO, que es también el ente que apoya estas inversiones a navegar todos los procedimientos que tiene que cumplir para poderse establecer en nuestro país, así que ahí le damos seguimiento entre todos. Muchas gracias, ni comer frías, o una entronita más, en esta ocasión, como les dije, con el bajadora de Pro Panamá, Carmen y Zeta. Saludos.